Bienvenidos al curso de Derecho a la Regulación. ¿Sabías que el Indecopy declaró barrera burocrática y legal el examen de suficiencia profesional que exigía el Colegio de Odontólogos del Perú a los médicos odontólogos a fin de que se incorporen en dicho colegio? Para que te enteres un poco más sobre este asunto, te invito a participar en esta asignatura. ¿Sabías qué es la economía social de mercado? ¿Sabías qué importancia tiene la intervención del Estado en la economía? ¿O cómo influye la regulación en los mercados? Mi nombre es Teresa Mendoza Poma. Soy abogada por la Universidad San Martín de Porres, máster en Derecho de los Sectores Regulados y candidato a doctor por la Universidad Carlos III de Madrid. Soy ex becaria Cátedra UNESCO por la Universidad de Deusto y Autoridad Vasca de la Competencia para la realización de una estancia sobre Derecho a la Competencia en la ciudad de Bilbao, España. Actualmente me desempeño como abogada especializada en Derecho a la Propiedad Intelectual, Derecho a la Competencia, Derecho a Administrativo Económico y Derecho a la Regulación. Tengo experiencia en el sector público y privado y soy docente y expositora en las materias mencionadas. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender esta asignatura. Bienvenido.